Hola muchachos, de alguna forma quería compartir estos 20 años de egresado con ustedes. Qué mejor que recordando aquellos momentos. Un gran abrazo. 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 mi vida y desnudarte el alma querida y no dejar de abrazarte quiero amarte y estar un poco loco quiero entregarte mucho de a poco por todo lo que esperaste y 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